El IBEX 35 sube a media jornada un 0,4% y se mantiene en los 10.400 puntos después de las ligeras pérdidas que sufrió en la pasada jornada. Liderando estas subidas está Mafri que repunta un 2% y CaixaBank hace lo propio con subidas de un 1,6%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el retroceso de un 0,6% por parte de DIA. También hay subidas en el resto de bolsas europeas. El DAX 30 sube un 0,1%, el FUSI un 0,3% y el K40 repunta un 0,5%. Habrá que estar atentos a cómo abren los mercados americanos después de que Corea del Norte haya vuelto a la opinión mediática.